En ese extracto de video que se subió a Twitter Parece ser que es donde Ari Gameplays confirma que hay una ruptura, obviamente una separación Como que si está raro que todas las parejas idealizadas de Youtubers De Youtubers, perdón, de Youtube estén terminando No se han fijado eso, que está bien extraño, ¿no? Primero que Auron y Bijin, ahora que Ari Gameplays y Juan Guarnizo Y pues nada, ¿no? Hola May, ¿cómo estás? Hola Cris, hola Estefanía, Viri, Tania, un saludo Vamos a cubrir esto así rapidito, vamos a ver en qué términos se acabó todo Hola Mónica, ¿cómo estás? Y después pues vamos con el chisme P3 Vamos a ver, aquí tenemos a Ari y a ver qué dice Entre otras cosas chat, pues me gustaría compartirles que Juan y yo sí nos estamos separando Les diré como lo más importante Ok, dice que nos confirma que hay separación Siempre me da la sensación de que ellos estaban casados para ayudarle a Juan con sus papeles Mira, yo no dudo que en algún tiempo, pues sí, haya habido amor Pero alguien estaba comentando por ahí que tal vez se cansaron debido a las polémicas Sobre todo a Juan Por años a Juan le han llamado que el CUC, que no sé qué, que la 399 Entonces muchos opinan que tal vez se cansaron de las polémicas Cosa que puede ser verdad, ¿no? Gracias por la sub Les voy a decir lo más importante Que es que él y yo estamos bien Que creo que eso es como lo que debe de importar Para Juanito yo solo tengo buenas palabras chat Disculpen si el video está en mala calidad Pero es que básicamente es un clip bajado de Twitter Así que, pero el audio es lo que importa Él de verdad es una persona maravillosa Es increíble Y estoy muy contenta de todos los años que me permitió conocerlo De estar a su lado Y pues así va a seguir siendo siempre Ok, ¿cuántos años estuvieron casados esta gente? Como mínimo unos 6, 7 años No, por ahí O sea, estuvieron casados un buen Le voy a estar para él Siempre va a tener todo mi apoyo Yo sé que esto es como lo típico Que la gente comenta como Ah, ya no creo en el amor y esas cosas Sí, exacto, ya no creemos en el amor chat Yo ya no creo en el amor después de esto Eh, que la relación terminara No sé Me pregunto qué pasará con la cama Que es mejor que la de todos chat Esa es la pregunta de medio mundo ¿Qué va a pasar con la cama? ¿Quién se queda con la cama a estas alturas? Hola Juliana, ¿cómo estás? Significa como que no funcionáramos Eh, yo creo que tuvimos bastante aprendizaje mutuo Nada, pero es que vamos a una cosa Estos morros están morros Por ahí escuché que dicen Yo pensé que el Juan era de mi rodada Por ahí escuché que dicen que el Juan tiene 24 años Y esta otra morra tiene 24 también O 25 por ahí Entonces es como de No sé A mi ver están morros Y lo digo yo siendo un gran viejo No, qué bueno Apenas le llevo 4 años Pero bueno Juan también guarnizo Respecto a todo el internet Como que en TenCity No se sabe relajear con nadie Dice Es mi oportunidad de conquistar a la Tapu Gameplay Dice ¡Eh, es cierto! Es la oportunidad de Espartaco Hola Wendy, ¿cómo estás? Va Espartaco Vas hijo Vas Espartaco Vas Vas hijito Vas Relación Eh, y el amor se transforma Y pues Yo sé que nunca nos vamos a faltar el uno y el otro Ok Yo le deseo lo más bonito en esta vida a él Eh, lo quiero mucho Le tengo mucho aprecio Eh, es muy muy bueno Es muy muy bueno Y para ustedes solo me gustaría pedirles que nos apoyen mucho A él No sé, me suena a la típica cosa que dicen Que dicen para quedar bien No me pregunten a mí Pero sí me está sonando mucho al que Terminamos bien, por favor No nos tiren hate Como, no sé Como cuando tienes que terminar comercialmente bien Individual A mí individual Eh, juntos también Porque pues claramente vamos a seguir haciendo cosas juntos Porque nos llevamos muy bien Y pues Así decían Auron y Bijin y vean ahora Pues nada, todo va a seguir como hasta el día de hoy Todo está bien Todo va a estar bien Yo sé que es curioso Yo sé que es raro Sé que mucha gente le impresiona Pero Pero pues apoyennos mucho Quíranos mucho como siempre Y Y ya saben Para Juanito Solo lo bueno Solo lo bueno Y Mis mejores deseos siempre Porque él se lo merece Él, su familia La señora Nubia Que la quiero con todo mi corazón Ella sabe Y Y pues nada Muchas gracias Chat Eh, nos vemos pronto Yo Tal vez me tardé un poquito De días a emprender Ya no me van a ver en este estudio Oh, ok Entonces Ari se muda Ari se muda Y no sé Eh, dicen que es el que está solicitando El El divorcio Es que está raro Chat Está bien raro todo esto O sea Que se divorcian de la nada Él se quedará en México También estaba haciendo una casota Viri Tengo entendido Que estaba tramitando Los papeles de Juan Pero pues la verdad No sé A ciencia cierta No sé Otra lejos de casa Vaya Chat Ari Gameplays puede unirse a MP3 Y ahora hacer la casa P3 O algo así Pero aguantenme un poquito Y nos vemos en unos días Para seguir con Con los streams Y todo Los quiero mucho Y gracias por estar Siempre Eh, Dalas comerá pollo con oro Este mes Todos vamos a comer pollo con oro Si es la noticia del siglo Ahorita está Javi Oliveira Haciéndole así Está Javi Oliveira Haciéndole así Viendo esos super chats Que se le van a venir Ahora va a poder recuperarse De lo de la demanda De mi Ari Siempre aquí conmigo Besitos Adiós Preciosos Ok Ahí está Ahí está el mensaje Que nos deja La Ari Gameplays Y pues No sé Qué opinen ustedes La verdad Si está bien raro Que de repente Estas parejas Estén terminando Yo digo que fue Por todas las polémicas Mi teoría es Que fue por todas Las polémicas Y que Pues Ambos se cansaron Para mí que ambos se cansaron De que Ah Que a mí me dicen El Cook Que a mí me dicen La 399 Que mira tú Que dicen que tú Con el Gref Porque vean Algo que sí les voy a decir Es que el Dalas Sí se pasaba de rosca Con los insultos A Al Juan Le decían No Que tu mujer se fue A traer tanta leche Para hacer una quesería Que cada vez que quiere leche Va donde Gref Vean Si algún día Juan Guarnizo Y Dalas Se ven en persona A mí no me extrañaría Que el Juan Le meta un puñetazo Al Dalas En la cara Pues está Echales el divorcio Incausado Y shurra Pero maybe Ari Que es Libri Enfada al matrimonio No estar viendo al Juan Dice A mí no me extrañaría Si algún día Estos se ven en persona Y el Juan Aunque dicen que Juan es chiquitillo O sea es más chiquito Que yo Dicen Pues no sé Dicen que El El Juan Es más chiquito Que yo Y Dalas No sé que tan alto sea Pero No me sorprendería La verdad Realmente no me sorprendería Pero pues bueno Muchos le meterían Un putazo A Dalasito En la cara Sí Sí A ver si se hace El debate Con Ricky Y Edith También Ese debate Lo estoy esperando El amo Dalas Sí recibirá Una palmada Aria Pero de un amigo De Juan Dice Entonces Hay que ver Vean Ahorita Ahora la cama Quedará abandonada Dice Hay que ver Porque ahorita Se está Al principio De esto No Cuando quieren Terminar en paz Que no sé qué Vamos a ver Quien explota primero Y empieza a sacar Sus trapitos Al sol Porque siempre pasa Así con estas parejas Chat No Que terminamos bien Que terminamos En buena onda Y ahora sí Que sí Que le vaya muy bien De ahí pasa algo Que no les cuadra Y ya es como de No Pero es que me hizo Así que Tú también Prepárate Fredo Empieza a hacerle así Un tal Fredo Porque posiblemente Tengas a Ari Como invitada Para facturar mejor Ya se imaginan De aquí a un par de meses Ari Gameplays Con un tal Fredo Y el Fredo Haciéndole así Que va Que va a facturar Esos millones de visitas No hombre Chat Que nos dejen algo A los pobres Que nos dejen Algo que monetizar A los pobres También A los pobres Que nos dejen A los pobres